El problema de la zona transgénica 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 Mi sueño es verlo en todas partes del mundo Es como un sueño ver los 23 millones de hectáreas de zora transgénica que hay aquí en Argentina convertidos en huestas donde se producen alimentos para los argentinos y no para los puercos y los pollos de mi país, como es el caso actualmente. Bueno, yo sabía ya pues que la agroecología podía alimentar al mundo porque yo hice un documental sobre esto que se va a presentar el jueves próximo aquí en Rosario, escribí un libro de casi 500 páginas, no cabe duda la agroecología puede alimentar al mundo y no hay que olvidarse que hoy en día hay un billón de personas que no comen eso significa que el modelo agroindustrial en el cual se invirtió un montón de dinero falló por completo si no fuera el caso no tuviéramos mil millones de pobres, entre comillas bueno, el programa de agricultura urbana digamos, está funcionando acá desde hace bastantes años, comenzó en el año 2001 es una política pública del municipio que propone justamente la producción de alimentos dentro de la ciudad incorporando también espacios que antes estaban degradados lo integra a la trama urbana y genera nuevos espacios públicos como este que estamos acá que es un parque huerta que es una nueva concepción del espacio público donde se combina lo social, lo productivo y lo paisajístico y además pone a disposición de los rosarinos por primera vez productos agroecológicos de alta calidad el equipo de la municipalidad de Rosario a mí me empezará mucho el trabajo que se realiza aquí a nivel institucional porque no hay muchas ciudades que lo hacen y lo que vi aquí lo que se está realizando a través del equipo de Antonio La Tuca es exactamente lo que necesitamos pero en todas las ciudades del mundo un saludo aplausos 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 Gracias por ver el video.